¡Qué hola mi gente! ¿Cómo les va? George Floyd, el nombre posiblemente más mentado de los últimos días, el que más controversia ha traído entre personas de todo el mundo, y el hombre que se ha convertido en la imagen más actual de la indignación por el racismo en Estados Unidos. Para quien no sepa quién era este señor, le diré simplemente que entre a Facebook o a cualquier red social y se va a enterar de todo en cuanto a este caso. Y cuando digo de todo, es porque se va a encontrar con cosas verdaderas y otras que no lo son tanto. Para ponerlos un poco en contexto, este señor el 25 de mayo, día de su trágica muerte en Minneapolis, Minnesota, fue denunciado de querer pagar con dinero falso en un negocio. Por tanto, se llamó a la policía y finalmente fue capturado. Hasta aquí todo bien. Un tipo infringe la ley, se llama a la policía, y la policía, siguiendo un procedimiento, detiene al tipo. Lo trágico, lo que ha desatado tanta polémica en todo el mundo, y en lo que me imagino que todos estaremos de acuerdo, es que este tipo no debió haber muerto estando en custodia de la policía. Unos dicen que en su juventud fue un deportista de fútbol americano, luego rapero, y que solo tuvo una detención en su vida. Otros, en cambio, muestran una lista cargadita de crímenes durante varios años, por los que fue acusado este señor y por los que muchas veces estuvo detenido. La intención del vídeo no es querer poner a este tipo como un santo, porque desgraciadamente la mayoría de las personas muere y justo ahí, qué bueno era. O sea, se vuelve un santo prácticamente. Y no, señores. Yo creo que si toda tu vida o parte de ella hiciste cosas malas, y te comportaste mal ante la sociedad, no pueden canonizarte al final de tu vida. Pero tampoco quiero hacerle aquí al tipo un juicio de valores. Al fin y al cabo yo no lo conocía, ni es la idea principal aquí hablar de un tipo que fue como fue. Y yo por lo menos no estoy aquí para juzgar la vida de nadie, porque la mía no es perfecta. Lo que me llama la atención, lo que me rompe la cabeza y a lo que me quiero referir en este vídeo, es a la oleada de acontecimientos que han sucedido a raíz de este hecho. Entiendo que la comunidad afroamericana en Estados Unidos esté molesta, porque no es la primera vez que ocurre un hecho como este. No es la primera vez que un policía blanco asesina a una persona de color. Lo que me molesta es que solo sean visibles casos como este. ¿Dónde está el rechazo a la muerte de una persona negra por mano de otra persona negra? Si lo que molesta es que no se les da valor a las vidas negras en los Estados Unidos. ¿Por qué cuando una persona negra mata a otra persona negra no se hacen protestas como estas? Este es un gráfico que muestra las cifras de asesinatos entre personas de diferente color durante el año 2013 en los Estados Unidos. Esto lo vi el otro día y me dejó más convencido de lo que les estoy diciendo hoy. Esto es negros hacia blancos. Esto es blancos hacia negros. Esto otro es blancos hacia blancos. Y esto es negros hacia negros. Esto muestra lo que les estoy diciendo y lo que muchas personas, incluso personas afroamericanas, también critican. Todas las manifestaciones que han tenido lugar en estos días están basadas en esta columna, señores. No es posible que no se logre ver que también los blancos asesinan blancos casi de la misma forma en que los negros asesinan blancos. Eso pareciera que nadie lo ve. Y no puede ser posible que salgan a las calles pidiendo respeto por las vidas negras y luego sean los negros los que matan más negros. ¿De qué estamos hablando? Un blanco mata a un negro y es un racista y debe ser aplastado por el peso de la ley. Y cuando la cosa es entre negros no pasa nada. Nada. No hay. No existe. ¿Por qué tanta hipocresía? Tanta doble moral, señores. Yo no estoy en contra de ninguna raza. Tengo amigos de todos los colores. No estoy aquí para defender un bando y tirarle al otro. Estoy haciendo este video para decirle a todo el que me pueda estar oyendo y está a favor de salir a protestar por la muerte de Floyd, que también tiene que indignarse, denunciar y protestar por esta otra cifra que existe y que pasa desapercibida para la mayoría. En ningún momento he estado en contra de una protesta, porque la violencia debe ser combatida en todos los aspectos, señores. Se puede protestar y exigir tus derechos, pero siempre hacerlo pacíficamente. No puede ser posible diciendo que son la clase oprimida, que son imaginados por la sociedad y que exigen igualdad de condiciones y que luego se les vea agrediendo a personas de otro color. No eran ustedes los mismos que exigían igualdad de condiciones para todas las razas. No puede ser posible que salgan pidiendo que no se les margine y luego se les vea rompiendo vidrieras, asaltando negocios y robando todo lo que tengan a mano. ¿De qué estamos hablando? No podemos pedir respeto si los primeros que no nos respetamos somos nosotros mismos. Lo otro que me jode, señores, y me atrevo a asegurar que es lo que más me molesta, es ver que siempre los cubanos, no sé si para bien o para mal, copiamos lo que esté de moda. No entiendo, mi gente, cómo pueden haber cubanos apoyando la causa de Floyd solamente. Porque si me dijeran yo apoyo a la causa de Floyd, pero también repudio el racismo y el abuso policial en Cuba, yo me quedo callado. Pero no entiendo cómo tremenda cantidad de artistas y de personajes públicos del arte y la política cubana salgan en defensa de Floyd, pero se callen la boca para hablar y denunciar el racismo y el abuso policial al que muchas veces está expuesto el pueblo cubano. Sé que siempre sale alguien a tratar de desmentir lo que digo en los vídeos, casi siempre es uno diferente. Pareciera que les asignan vídeos y canales específicos, pero tranquilo, no me molestan. Para esas personas a las que les gusta rebatir lo mínimo que digo, quisiera que me dieran el dato de cuántas personas negras integran el Partido Comunista de Cuba. Yo por más que pienso, solo me viene a la mente Esteban Lazo Hernández, mi gente. Es casi como si estuviese ahí precisamente para que no acusemos al gobierno cubano de ser un gobierno que le da el poder y el mando solo a los blancos. ¿Quién de los que hoy abogan y defienden en sus redes el caso de Floyd ha denunciado de igual manera el abuso policial en Cuba? ¿Por qué no denuncian también los golpes que se les ha dado siempre a las damas de blanco? Porque si nos vamos a ir a los detalles, son en su mayoría señoras de la raza negra. ¿A qué esas vidas negras no les interesan? ¿Quién de los que hoy se une el reto de colocar algo a favor de los negros en sus redes? ¿Ha subido también una foto o un vídeo anunciando las detenciones de activistas como Luis Manuel Alcántara y Márquez Los Orvos? ¿Quién denunció, se hizo eco y salió a protestar por la violación hace un mes o dos de dos muchachas negras por manos adivinen de quién? De la policía. ¿Entonces qué? ¿Sólo importa la vida de alguien negro cuando no es en tu país? ¿Sólo vale apoyar una protesta cuando no es en contra de la policía represora de tu país? No sean caraduras. ¿A que ninguno de los que están desde Cuba defendiendo solamente a Floyd se lanzan a las calles cubanas a protestar por Floyd? Ya no les digo ni por su propia gente. Por Floyd. Vamos. ¿Saben por qué no lo pueden hacer? Porque no los dejan ni tan siquiera salir a la acera. Y si lo hacen sin permiso del gobierno, van a conocer el trato hermoso que le da la policía cubana a los que se manifiestan. Pero no. Es más rico apoyar los disturbios que hacen esa gente en los Estados Unidos. Ahí, compañeritos, tienen un ejemplo más de la libertad de expresión en los Estados Unidos. Dejen de ser hipócritas. Dejen de defender una causa a medias. Solo por conveniencia. Si lo que importan son las vidas negras, pues importan todas. Las de Estados Unidos, las del Congo y las de tu país. Si lo que hay que denunciar es el abuso policial, pues se denuncia el de Estados Unidos, el de Venezuela y el de tu país. ¿Verdad? Porque si no, nos convertimos en personas con doble moral. Señores, esta es mi opinión sobre este caso. Sobre todo lo que ha venido pasando a raíz de la muerte de Floyd. Y sobre todo de la manipulación de muchos cubanos para denunciar solamente una parte del racismo y la represión policial. La otra no existe. De la otra no se habla. Así son, mi gente. Los han enseñado siempre a ver la paja en el ojo ajeno. Y no ver la vida en su propio ojo. Los han enseñado a ver todo desde el catalejo de buena fe. Eso es muela, mi gente. Eso no es verdad. No es posible que tachen de racista a una sociedad y un país donde hace unos años atrás hubo un presidente negro. Y a la vez no logren ver que unos pocos negros integren el Partido Comunista de Cuba. Mi gente, hasta aquí por hoy. Estoy seguro que este no será un video que les gusta a todos. Puede que otros tengan otra idea y otra opinión de esto y se la respeto. Fuera bueno que dejen su opinión en los comentarios y ahí debatimos un poco. Un abrazo y bendiciones. Si les gustó el video denle un like. Y si es primera vez que me ves suscríbete que no te cuesta nada. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.